Sebastián, ustedes bailan eso que dice para ver a mi morena Ay, qué ganitas tengo de ver a mi morena que sexo está en la playa bañándose de arena dice que la mía está linda la mamá bonita, con la silla con silencio Ay, qué ganitas tengo de ver a mi morena que sexo está bañada de arena ay, qué ganitas tengo de ver a mi morena que sexo está bañada Arriba, compadre Pa' que vaya el pedao Pa' que vaya el pedao Ay, qué ganitas tengo de ver a mi morena de ver a mi morena Y, qué ganitas tengo de ver a mi morena de ver a mi más ... ... Música 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 Ay que ganitas tengo de ver a mi morena Y se está en la playa mandándose de arena Y se es el ambiente, morir con la mamá Molina con gracia, silvia y salvia Ay que ganitas tengo de ver a mi morena Y se está en la playa mandándose de arena Y se está en la playa mandándose de arena Y se está en la playa mandándose de arena Música Ajá Y ya Vamos Bailando Música Música